Bueno, Alexander, quería preguntarte cómo te va aquí en Estados Unidos. Bueno, nosotros comenzamos la gira hace un tiempocito, estamos súper contentos porque primeramente estábamos vendiendo la cara a la gente de zona que era un día antiguo bastante en la zona caballera y hemos tenido bastante éxito, creo que en 4 o 5 meses fueron capaces la gente a asimilar el número número de parámetros. Hasta ahora tenemos una gran aceptación y nada, hoy estamos aquí en Tampa, listos para darle a la gente lo que están esperando hace 4 meses de Rampi y por lo demás te lo puedo informar, claro. Bueno, Katia, ¿qué tienes para Rampi por ahí? Bueno, ¿qué es lo que ustedes? Ah, gracias. Bueno, ¿qué es lo que esperan en este evento aquí en el Rampi? Esperarlo siempre, en la misma aceptación, toda la vida hay gente de sur, en un buen medio de 5 meses, 6 meses en la formación, pero bueno, esperarlo es lo de todos los conciertos. Tienen expectativas, se diviertan mucho, una sonrisa en la boca y bueno, aquí hay gente de zona para ustedes y para el mundo de este evento. En este nuevo proyecto, ¿qué han sentido en diferencia, cómo se ven artísticamente entre ustedes dos con su nuevo proyecto? Sí, yo estoy súper contento del trabajo que hice durante 10 años con los otros activos integrantes de esta zona. Pienso que cada persona tiene el derecho a decidirlo, es que a mí no hay que recuerde. En este caso, cada uno tenemos esta nueva exposición que es Randy, tenemos con la doctora Frank, que era el activo integrante de los cuadros, que es el que ahora se dedica a hacer la música gente de zona. Simplemente ganamos un poquito más musicalmente, es decir, la hostia no odiado de músicos, porque Randy es un gran percusión también y a mí como director me ha ayudado bastante a la hora de realizar los arreglos y nada, nos sentimos con más fuerza, ¿no? Pienso que gente de zona, hay cambios que son para bien, pero este cambio y otros para Madrid, este cambio fue para bien, porque ya tengo la respuesta que mi público, que saben, que al principio todo el mundo miró, pero bueno, ya convenció que lo es lo importante de este proyecto. Bueno, mi gente, estás escuchando por aquí a Alexander, el fundador, creador, bueno, ya tú sabes, la vieja escuela en gente de zona y por aquí a Randy, que viene una agrupación súper fuerte también, Charanga Banera, cuéntame un poquito de lo que está sucediendo por ahí. Charanga, fueron 10 años súper maravillosos, porque Charanga, una escuela, Charanga o más menos, una escuela para cualquier músico, y bueno, pero el cambio ha sido tan justífero y me siento súper bien aquí, con excelentes músicos para hoy, teniendo un gran compañero de trabajo y un director tan grande como Alexander, en mi hermano, me quiero mucho. Gracias a todos los directores de hoy. Oye, mi gente, que están viendo esto, esto es Primicia Mundial. La nueva, una buena, una buena buena. Una canción de poder, claro, busco en el internet. Claro, mujer. Una canción muy bonita, que se llama Algazo. Ustedes saben que ese año es el autor de Cuando Me Namoro, una serie de acciones bonitas. Me hace falta de negocio, se da por vamos a ver si me busco como mejoras. En la casa no va a faltar el microbruey. Lo hacemos, oiga. Entreno. ¡Lambra! ¡Gira! ¡Oye! ¡Ago el río! ¡Ago el río!